Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y Protección Civil intensificaron la búsqueda de Guadalupe Jeferano, de 21 años, que se encuentra en calidad desaparecido tras ingresar a las aguas del Pacífico Mexicano durante el fenómeno de mar de fondo. La Marina Armada de México lo busca con lanchas interceptoras y elementos de protección civil, utiliza drones y grupos de personas pie a tierra sobre las principales playas de la costa de Chiapas. Arturo Ordóñez Hernández, de Protección Civil Tapachula, señaló que las corporaciones se han desplegado en un trabajo conjunto desde Sucheta hasta la playa de San Benito para localizar el cuerpo del joven que fue arrastrado por una hora el pasado domingo. Y eso nos limita muchas veces a poder hacer los trabajos con más efectividad. ¿Qué fue lo que pasó anoche con esa persona? Pues nos comentan hace ratito los comentarios de los mismos vecinos que vieron de que se estaba ahogando una persona y este amigo que era hermano intenta rescatarlo, pero el mismo mar de fondo lo atrapó, atrapó una ola y lo desapareció, ya no lo vieron. Y ahorita pues todo indica, según el oleaje que nos está presentando, que la corriente viene hacia esta parte de lo que es Playa Linda. Un civil de Tapachula recorrió la Playa Linda, las Escolleras y San Benito en la búsqueda del cuerpo, mientras que la marina también realiza recorridos al interior del mar. A las afueras de las playas, familiares, amigos y turistas observan y esperan que las autoridades logren localizar el cuerpo del joven que se encuentra en Agua del Pacífico mexicano que se les ha intentado llevar el mar y dos que han muerto, dos murieron y las otras cuatro personas fueron rescatadas, pero pues uno advierte, pero la gente igual. La verdad es peligroso en aquella parte de allá, en la parte donde están las rocas, pero de un lado para acá es bonito para bañarse, nada más que la gente se deja llevar, como allá no se siente fuerte el oleaje, pero como hay piedras en la parte de abajo, hace remolinos y ahí es donde se los acarrea y como las piedras están muy suaves, no tienen ni cómo agarrarse, ese es el problema aquí. Andy López, visitante proveniente de las costas de Chiapas, dijo que la playa de San Benito es peligrosa, pero también se requiere que la población atienda las medidas y recomendaciones de las autoridades para evitar accidentes como los que han ocurrido en este fin de semana. Las autoridades de protección civil colocaron mandarines rojos de nueva cuenta de manera preventiva para que la población no ingrese a las playas de San Benito debido al fuerte oleaje que se mantiene por el mar de fondo. Cabe destacar que el pasado domingo cuatro personas fueron reportadas que se estaban ahogándose en playa de San Benito y logrando sobrevivir dos, una que falleció al ser rescatado y una más que se encuentra en calidad de desaparecido. ¡Suscríbete al canal!